Pues ha regresado y un cambio así de look también traes, Obi, con la barbita y demás, ¿verdad? Sí, sí, un poquito más maduro, ¿no? O sea, ha renovado, Obi Bermúdez. Algo así, mano, pero un placer estar aquí, ya como de costumbre, siempre tengo que venir a verte, ¿no? Cuando estoy aquí en Miami y con el disco ya ready, como se dice. Qué bueno, esta es la producción número... Número seis. Seis para ti, ¿verdad? Sí, sí, seis para mí. ¿Y por qué este tiempo que te diste entre disco y disco ahora últimamente? ¿Te hacía tiempo, te hacía falta tiempo para la familia, para ti mismo, para desconectarte un poco? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, muchas cosas. Yo creo que sí también el desconectarse a veces trae cambios. Trae cambios. Cambios, como el título de la producción. Como el título de la producción. Y sí, sí, tiempo de familia, tiempo de ser papá, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Dos. ¿Y qué edades tienen? El nene tiene ocho y la nena acaba de cumplir dos meses y dos semanas. Y tu señora Jennifer ya no ha cantado más tampoco. O sea, ustedes como que se unieron y se desaparecieron del mundo musical momentáneamente, ¿no? No, para nada. Pero es que yo pienso que, por lo menos para mí, la música, entrar a un estudio de grabación es lo más fácil, ¿no? Grabar un disco, el proceso de grabarlo no es difícil. La cuestión para mí es si las canciones están, si el concepto está, ¿no? Entonces, yo tiendo a tardar menos entre producciones porque me gusta dar lo mejor de mí, el 100%. Ya cuando se apague la luz del estudio no quiero tener ningún tipo de, oye, si hubiera hecho esto o lo otro. Siempre quiero sentirme que doy el 100% y creo que, bueno, llegó el momento, cambios lindos en mi vida. No solo lo personal, pero también profesionalmente, ¿no? Equipo nuevo, disquera nueva, fans nuevos. Entonces, no sé, sentí que ahora era el momento de regresar con un disco y creo que, bueno, son 11 canciones inéditas que nos tardamos aproximadamente dos años en terminar el disco completo. Lo grabamos en Los Ángeles, Nueva York, New Jersey, en todas partes. Después de este paréntesis o esta pausa, ¿se siente como que estás empezando de nuevo o se siente como simplemente una continuidad de la carrera? Sí, no, yo creo que es como correr bicicleta, ¿no? Ya la puedes dejar ahí un mes, dos meses, pero ya cuando la agarras otra vez... Ya sabes, ya sabes andar en ella. No, y lo lindo es que, bueno, hemos estado... Y conoces el ambiente también, que eso ayuda muchísimo, ¿no? Y el disco pues oficialmente se lanzó hace dos semanas y tuve la oportunidad pues de ir a Puerto Rico y sentir el calor de la gente y todo eso, ¿no? Hicimos también una presentación en diciembre del año pasado en Puerto Rico y ahí me di cuenta, ¿no? Que la gente sigue ahí, que estaban esperándome y yo feliz de la vida. Qué bueno, qué lindo es eso, ¿verdad? El público que te recuerda siempre con mucho cariño, recuerda tus canciones y como que, oye, oye, ¿qué pasó? Sí, sí. Y yo digo que con este disco es básicamente un retrato de este tiempo, ¿no? Que estaba ausente, entonces yo creo que el que conoce de mi música y escucha el disco de arriba a abajo pues se va a dar cuenta, ah, ok. Entonces cada canción tiene que ver con la otra, todo está conectado, así que yo creo que es una experiencia musical muy linda para todo. ¿Siempre pensaste que Vida de Colores era el tema ideal para iniciar la promoción de este disco? Sí, yo creo que ese tema nació orgánicamente, ¿no? Andaba yo ahí en el carro en Los Ángeles y alguien dijo un comentario, yo siempre estoy pendiente de lo que la gente habla y todo para mis canciones. Y se nos ocurrió la idea de Vida de Colores, una canción que habla de, es simple, ¿no? El mensaje, hay gente que ríe, hay quienes lloran, está el rico, está el pobre, ¿no? Hay mil cosas en este mundo, pero siento que alrededor estamos rodeados de colores, ¿no? Yo creo que hoy día está de moda eso de todo el mundo en los teléfonos, si sales a caminar por la calle te das cuenta que todo el mundo ahí... En el móvil. ...su Instagram y su Twitter, y tal vez si lo pones un momento abajo, ¿no? Y miras alrededor, de seguro te vas a encontrar una persona a la cual le puedes hablar, darle un abrazo, una sonrisa, y ahí es donde se convierte la vida en colores. Ah, muy bien. Y de hecho, usaste la tecnología aquí en el título del disco, ¿verdad? El hashtag. Sí, hashtag. Hashtag cambios, es el título de la producción. Tú decías que observas todo a tu alrededor. ¿Tú andas con papel y lápiz o lo escribes en el teléfono o lo grabas? ¿Cómo haces cuando te surge una idea? Pues depende, pero hoy día con el teléfono, ¿no? Es lo más rápido, grabar la idea. Es como el aparatito ideal, ¿no? Sí, o tararear ahí la melodía o escribir alguna idea. Como para que no se te olvide. Exacto. Entonces ya cuando tengo el tiempo y entro al estudio, pues ahí se desarrolla la idea, ¿no? Con más calma. Oye, hay otra canción acá que me sugeriste, que es una titulada El tiempo que duramos. El tiempo que duramos. Ya, y eso es dedicado, ¿qué? A una relación que ya pasó, ¿o? No, eso es dedicado, mira, es una historia que se ha contado mil veces. Yo siempre digo, no, no es nada nuevo, es simplemente a la hobby, ¿no? Yo soy romántico, me encanta hacer baladas. O sea, es una manera distinta de contar una cierta historia. De contar una cierta historia que ha pasado muchísimas veces, ¿no? Yo creo que todo me ha pasado por relaciones difíciles. Ajá. Y en esta ocasión, como soy romántico del fin, pues quise grabar una balada ahí, corta vena. Vamos a escucharla. El tiempo que duramos, parte de la producción cambios. Gracias por estar acá esta mañana, Obi. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.